hola chicos cómo están el día de hoy acá en chavalite chicos vamos a ver un nuevo episodio de hetrix chicos así que nada en este episodio vamos a agarrar y continuar con nuestra plantación de zanahoria fíjense que tenemos esa curiosidad en que en ese ladito no se puede plantar no sé por qué la verdad pero no me deja plantar es un poco lol pero no me deja así que nada voy a intentar hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer acá pero más allá vamos a tener dos sitios que wow fíjense qué onda diamante chicos diamante cómo es eso hemos tenido mucha suerte la verdad hemos encontrado diamante nuevamente más de una vez ya eso sí que suerte voy a obviamente no sacar no lo voy a tocar porque con esta herramienta porque esta herramienta obviamente no lo va a sacar así queda lo mismo tendría que ir a crear una pica y eso es lo que voy a hacer pero primero voy a un poco cavar así que nada vamos a ver así que vamos a sacar esto de acá vamos a ver igual es raro que justo me había tocado acá un diamante o sea es super harta suerte o fue suerte yo creo o sea es raro es raro encontrar diamantes en un sitio que como este por lo menos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a sacar un poco más todavía la verdad que esos bloques no los voy a tocar o sea hasta que realmente saque el otro necesito un espacio y todavía sigo ahí como vamos a ver vamos a sacar esto de acá un poco más todavía disculpen si escuchan ahí sonidos de ya saben qué página si me quedo ahí lo tengo prendido y me estaban hablando por ahora como les digo no va a tocar eso todavía voy a un poquito dejar eso así flotando nomás voy a sacar este último pedazo y eso es lo que voy a sacar no se pregunten por qué hay un lado en el que no puedo plantar la zanahoria la verdad es muy raro pero tengo fe de que acuérdense que en el episodio anterior dejamos igual creo que es sandía plantada por el otro lado entonces sería bueno rescatar un par de semillas la verdad así que veremos vamos yo creo que voy a sacar estos pedazos acá nada más de hierro que hay que me van a servir para hacerme la la pica que necesito y para poder sacar eso y ya poder plantar el resto igual no necesito tanto espacio o sea créanme que no es tanto el espacio que necesito pero igual aún así lo voy a lo voy a utilizar veamos y aquí hay un poco de papita un poco de papita veamos entonces bueno vamos a que era lo que yo quería hacer la verdad ir a hacer la pica esta de ddddddd quiero sacar la pica que necesitamos obviamente ya está aunque sea está creciendo y eso es importante aquí también ya creció esto fíjense así que voy a un poco recortar y esto es muy bueno porque voy a poder sacar más sugar o sea más azúcar que la verdad que es muy 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 útil así que voy a tener que obviamente poner y sacar esto no yo creo porque como lo corte probablemente no crezca así que voy a dejar eso ahí le necesito hacer la pica esto debería crecer debería crecer normal pero bueno no está creciendo el pasto la verdad un poco raro o sea debería debería de crecer común y corriente no pero no no está creciendo no sé que le puede pasar bueno ahora mismo voy a igual quiero plantar más por allá pero primero voy a terminar de plantar eso fíjense que hay un monstruo ahí un zombie entonces vamos a ir a miren voy a dejar esto un poco de lado voy a ir a revisar qué onda qué onda si es que salió o no salió las plantitas que teníamos allá la verdad no ojalá que hayan crecido la verdad no sé si habrán crecido pareciera que no o sea sigue ahí fíjense oh no 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 slime ah 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 voto semillas fíjense voto semillas voto semillas voto semillas voto semillas voto semillas si voto semillas eso es genial fíjense que votaron semillas yo solo necesito semillas no me importa tanto si es que crecen acá o no porque da lo mismo yo sé cómo hacerlas crecer en mi casa así que quiero que crezcan acá un poquito aunque sea para agarrar un poco más de semillas pero llegué a sacar seis semillas así que eso es muy bueno y ahí hay un explotador vamos a dejarlo ya vamos a ver qué onda qué onda micro onda qué onda micro onda yo venía solamente acá por el tema de que yo quería hacer una pica de mi querido amigo eso era lo que quería hacer la verdad no no era otra cosa eso lo voy a guardar por ahora voy a guardar un poco estas cosas acá la verdad que no esas semillas si me las voy a llevar pero voy a guardar esto acá papas también por ahora no me conviene llevármelo y voy a guardar eso ahí entonces tengo estas semillas y necesitaría otra herramienta pero no tengo bueno vale que sea una herramienta más pero no no tengo esto es Marble Stone esta no es Cobblestone es Marble así que la voy a dejar ahí voy a usar Cobble vamos a ver Cobble Cobblestone no me equivoco esto es así entonces ahora sí ya entonces ahora sí ya están creciendo más las papas fíjense que han crecido mucho después voy a ver el tema del azúcar por ahora solo quiero sacar esto que sacamos que encontramos hace un rato y entre poco yo creo que voy a hacer lo que les dije vamos a ver no voy a esto me acuerdo entonces que tengo que llenarlo con algo así que vamos a ver es lo mismo exactamente lo mismo lo que quiero hacer la diferencia es que claro aquí voy a probablemente primero pondré voy a poner yo creo que primero no zanahoria sino sandillas y las sandillas tienen un temor especial que si yo lo voy a hacer de esta forma porque ya creo que he aprendido con el tiempo no soy un experto pero tampoco soy tonto así que la sandilla generalmente o crece para ese lado o crece para ese lado ok entonces si queremos tener una sandilla sana o sea sana así 100% y que te vea al 100% es como que lo mejor que puedes hacer es hacer esto entonces tenemos todo este espacio libre probablemente ese espacio ni lo utilicemos o sea este igual lo voy a cortar y lo voy a sacar y todo pero probablemente no lo utilicemos y tampoco es que tenga mucha sandilla así que ahora mismo esto es como para partir nada más entonces la sandilla va a ir al medio siempre al medio entonces voy a tengo pocos jugos de agua así que voy a ver si es que saco no eso no ver si es que saco algún jugo de agua más tengo pocos jugos de agua voy a buscar agua la verdad necesitamos agua para esto porque ya saben que agua y luz es lo necesario como para que crezca san y salvo entonces ya estamos teniendo vamos a tener una porción de comida bastante buena o sea creo que la verdad que ya logrando este objetivo tendríamos mayor cantidad de de todo no así que o sea de comida más que todo que es lo más importante que sin ella obviamente no es lo mismo sin ella no podríamos ir a un dungeon no podríamos hacer nada obviamente que también es importante tener sets pero yo creo que teniendo comida ya también es bueno y teniendo azúcar también es mejor aún así que no estamos tan mal la verdad que esta vez si siento que hemos avanzado algo aunque sea y vamos a seguir avanzando así que eso es buenísimo entonces voy a meterle agua y vamos a dejarlo todo como está ahora así igualito y vamos a meterle esta si 1 2 3 3 entonces según mi experiencia mitológica creo que esa es la mejor forma de cultivar sandía yo la verdad que no sé para qué lado va a salir así que siempre lo pongo así entonces vamos a esperar vamos a dejarlo ahí mientras tanto mientras vamos a seguir picando porque aún nos queda sandía probablemente y sea bueno tener más espacio para poder plantar más ¿no? entonces veamos eso es tierra debería sacarlo con una pala pero lo estoy sacando con otra cosa todo esto es tierra ok entonces yo creo que bueno no sé si seguir cavando la verdad no lo sé generalmente esto es lo que más me gusta como que estar bajo tierra pero es un poco es más seguro diría yo es más seguro que estar que hacer lo que hice en un comienzo lo más fácil es como cavar bajo tierra y mantenerte ahí hasta que hasta que realmente pueda salir ¿no? pero no sé como que esta vez quise probar otra cosa un poco diferente por eso es que quise una casa pero bueno no importa igual igual ya ahora estoy cavando acá y estoy tratando de hacer mis granjas bajo tierra vamos a ver todo esto esto es tierra puede ser que sirva la verdad fíjense el hoyo que dejas es grande entonces voy a un poquito correr todo esto esto de acá lo voy a sacar y poner poner esto acá ah muy equivocado poner eso ahí poner eso ahí y ponerle un poco más de luz a la cosa acá porque creo que eso es lo que hace que crezca más rápido aquí la sandía o lo que sea luz 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 la luz lo que ¿relet iz congratulations cosas si o a Bueno, voy a acabar un poco más Solamente por esto de acá, nada más Y yo creo que chicos, ya voy dejándolo hasta acá, la verdad Ahí ya se me ha pasado un poco el tiempo Ya saben chicos, suscríbanse, déjenme like, comenten Bajo el video, ya los veo en un próximo episodio Ya saben, compartanme en el canal Si les gusta realmente Si creen que es bueno, si creen que El material para ustedes es decente Y les gusta, les agrada Lo pasan bien, compártanlo chicos De lo contrario, no lo hagan Y eso más que todo, ya saben que Si quieren, se pueden suscribir, pueden dejarme en comentarios Y yo encantado de responderles Y leer sus comentarios y obviamente siempre Escuchar sus propuestas chicos Así que nada, eso, ya los veo pronto En un próximo episodio de G-Tricks Online Chicos, cuídense